8 sobre 64 elevado a la 1 tercio. Siempre que veamos un exponente fracción, vamos colocando una raíz y dentro todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, en el exponente, el número que está aquí arriba siempre va acá como exponente. Pero como es 1, ya no es necesario colocar. Y el de abajo viene acá como radical. 3. Ahora, raíz cúbica de ambos. A ver, primero de 8. Raíz cúbica de 8. Vamos a buscar 3 números iguales que multiplicados de 8. Fácil, ¿verdad? 2 por 2 por 2. Aquí están los 3 números. 2 por 2, 4 y por 2. Efectivamente da 8. ¿Con qué número salió? Con el 2. Por eso raíz cúbica de 8 es 2. Ahora, debajo, raíz cúbica de 64. 4. Busquemos ahora 3 números iguales que multiplicados de 64. Como es bastante grande, a ver, probemos con el 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, efectivamente 64. ¿Salió? ¿Con qué número? Con el 4. Esto se puede simplificar, porque ambos tienen mitad, ¿verdad? Mitad de 2 es 1 y acá la mitad de 4 es 2. Así que la respuesta final, un medio. Lo ponemos por acá también. Respuesta final. ¿Cómo se puede simplificar? 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 Gracias.